¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Me encuentro en compañía de Growhell Gameplays y vamos a jugar uno de los juegos más difíciles, bueno al menos en lo personal. ¡Mire ese Schwarzenegger Papu! ¡Mire ese Stallone! Vamos a jugar a Contra 3 The Alien Wars, uno de los juegos más difíciles a mi parecer del Super Nintendo. ¿Y por qué estamos grabando esto? Vamos a hacer una especie de reto, a ver cuánto tiempo duramos porque tenemos que fácil 10 años probando este juego y nunca lo hemos podido terminar. Sí, de hecho. Sí, como 10 años, ¿no? O sea, que te conocí, que dijimos vamos a jugar esta madre, yo nunca me lo he terminado, así que pues vamos a ver qué tal, a ver cuánto tiempo duramos. Así que chance en una de esas hasta lo terminamos, lo cual dudo, ¿eh? Vamos a ponernos todas las pinches vidas a raza madre. Sonido estéreo, sí. Podría ponerme mamón y usar el Konami Code desde arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A para darme más pinches continuos, pero no es el caso. No recuerdo si es dos players A era para dispararnos, bajarnos o era en B. No tengo idea. No me acuerdo, güey. Vamos a darle a la. Vamos a darle a la. A ver qué tal. Muy bien. ¿Has quedado hace rato por el mapeo? Ah, sí, se va. Oh, sí. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. A ver, saltamos con A, esperamos con X. A las infinitas. Ahorita, muchachos. Ahorita, muchachos. Mía. Mía. Eh, perro. Vamos avanzando. Vamos a ver cuánto duramos. No le puse ni hard ni nada. Lo dejé tal y como estaba. A ver. Agáchate, pendejo. Joder. Muérete. ¡Ah! Puta madre. Ay, no mames. Caí en su cabeza y me morí. Qué pedo. Ni modo. Pense lógica. Bienvenido a contra. Ay, mira, puedo ser así. Sí, güey. Volverte loco. En serio. No, pinche torreta. Ándale, pinche estalón. Síguete de mamadas. Aguas con ese perro de ahí, güey. Ahorita, acuérdate que esa madre se para. Y me da a mí, güey, porque. ¡No mames! Me mató a mí. Eh. Estamos muriendo de maneras muy pendejas. Ya ponte, verga, por favor, muchacho. Mira, otra vez que van los pinches malos. No sé si es este perro o el segundo, güey. Pero uno de estos, este, se levanta. Ok, seguimos avanzando. ¡Coño! ¡Ah! ¡Me salvaste! Va a ser así. ¡Ah! Ya sé. ¡Ahora, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pinche estalón y Sorzenegger están valiendo pito aquí, güey. Ya nada, me queda una vida. ¡No mames! ¿La que traigo? Mira, si quieres yo cubro atrás. Para que quede el punto rojo, güey. Yo cubro atrás. Fácil. Bien coordinados. ¿Mandé? Yo sin vida, sin fácil. ¡Fuera, fuera! Agárralo tú si quieres. Tú no traes tantas vidas. Yo nada, me subo. Viene, viene. Echame aguas. Cuidado, cuidado. ¡Eh! ¿Qué haces, muchacho? No, me subo. No gastes las... Ah, no. ¡Ay, no gastes las balas! Ok, seguimos. Aguas, con cuidado. El sniper te puede dar, güey. Así, sí. Quédamelo todo el camino. No, hombre. Pero no va a ser tan fácil, muchacho. Mira, ¿ves? Ya me chingaron a mí allá arriba. No. No, mi tanque sí te ha matado. No, se sacaba, güey. Aguas, se acaba ahí. Aguas. Vamos. Aquí hay un dato. Presiona Start, güey. Ahí está. Ahí está, ahí te da. Ahí está, ahí te da. Ahí está, ahí te da. Aquí hay algo, este... Aquí no tiene caso que te estés guardando las bombas, güey. Porque te mueres y te las quitan. O sea, tú... Si llegamos con el jefe, le aventamos las bombas en corto, güey. Más vale que te las... Que te las gastes en el jefe a que te maten, güey. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, muchacho. Cuérdela. Aquí ya viene la... Ah, no. Aguas. Coño, nos mató a los dos. Muérete a chingar a tu madre ya. Sí, porque este no es el jefe. Creo que aquí el jefe es la tortuga. Mamala, ¿no te acuerdas? No. No te vas a ver. Dale, acuérdate aquí de esta parte, güey. Hay unas llamas, no sé si te acuerdas. Yo es que sí, güey. ¡No, pendejo! ¿Qué hice? No, no sé si te acuerdas. Pica la mesa en los botones. No, yo me acuerdo que... Yo piqué estos. Coño. Revive, por favor. ¿Por qué no revivo? No, pues sí. ¿LR? No. A ver. Cuidado, ya valimos pito. Ok. ¿Por qué no reviví, güey? No, me haces todas las vidas. Es que se supone que la vida que tú agarraste, tú me la robaste a mí, güey. ¿Sí? Sí, me robas la vida, güey. Y como ya no tenías vidas... A ver, ya te checamos eso. Sí, no, sí es así, güey. Ya me acordé. Quédate que el pinche avión este que no nos hace ni verga. Seguimos avanzando. No, estamos aquí parados. Uy, cuidado. ¡Ay, no mames! Dos por uno. Me iba a disparar, güey. Cuidado. Estos bolitas te dan puntos. Me van con DFP, ¿eh? ¿De 15 a 10 o qué? A ver, aquí está bien mamón. ¿Es el de Mario Bros, güey? Sí, el de Mario Bros que me mató. La oruguita que salía de la lava y te comía, güey. Sí, ya me acordé. Aguanta. Listo. Uy, uy, uy. ¡Ay, uy, uy, uy! Ah, ya se comió. Ahí está. Sí, sí, aquí ya sigue el jefe, güey. Acuérdate de la... ¿Qué haces, no? Me dio bomba. Ah, te comiste atrás. ¿Pasarás tú? Sí, las agarré yo, pero ahorita que salga, güey. Te quedas arriba y yo abajo, güey. Eso aquí es el pinche corazón, güey. ¿Qué chingado me despertó? ¿Se pasaron de verga, culeros? Ven a... Bueno, yo le do aquí, yo le do aquí. ¡Ay! ¡Ay! Eso, eso, eso. Ya te dieron bomba. A huevo lo maté yo. Mira nada más esos pixeles, güey. Trágate la tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Pues sí, güey, después de un continuo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, huevo! ¡Ay, yo maté el pinche boss! Lo maté el pinche Schwarzenegger, tu padre. Vamos a ver, stage two. ¡Ah! Hay que elegir dónde aparecer, güey. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que eliminar los... Son tres, cuatro... Hay que eliminar todos esos... Los puntitos. Los puntos, güey. Hay que eliminarlos, güey. Hacia por lejos, güey. Pues voy a aparecer contigo para no aparecer lejos, güey. Perspectiva. Acuérdate que para girar hacia la derecha ya es con... Con... Con L y R, güey, giras hacia la derecha. ¿Sí lo entendiste? Sí, sí, sí. O sea... No me acostumo para así. Sí, pues eran los primeros juegos en perspectiva isométrica, güey. Digo, desde arriba. Ahí está, área. O sea, pues estoy pequeñito y voy a ir disparando a comprender. Sí, sí, sí. Hay que ir buscando, este... Los puntos, güey. De la flecha de viejo que fue acá. Sí. Sí te guía, ¿no? Sí, bueno. Creo. Realmente no recuerdo. Ahí está otro. ¿Vamos con los trilobites esos? Ah, Majona, 12 peces. No. O sea, no quería... No quería... No quería... No quería que se fuera a ir, güey. Vamos a seguir las flechas. Ah, no. Hacia acá. Hacia abajo, ¿verdad? Sí. Cuidado, cuidado. Porque luego aquí hay unos caminos que... Que están bien raros, güey. Muérete. Cuidado con las minas también, güey. Las minas si pasas, explotan, güey. Así que... Neta, no me digas. No, pero... O sea, tardan un... Tardan como un segundo. No, no, espérate. O sea, no explotan luego, luego. Desde que tú pasas, tardan como un minuto, güey. Un segundo en explotar. No sé si te dice cuenta, mira. Aquí, pum. Y lo explotan. Sí, la activa así. Y otro. Cuidado con este pendejo. ¡Ay! Casi me da nota. Ahí está. ¿Le ganamos? Sí, ya. Ah, güey, güey. No, sí, güey. Pero ahí te sigue el jefe, papi. Ah. Bomba, bomba, acuérdate. Cayó encima de mí y no me mató. ¿Te mató? Cayó encima de mí el vato. No, tengo. Sí, a mí ya también se me acabaron. Pero traigo la pinche arma esta, güey. No te me alejes mucho porque la vez que luego te puedes perder en el pinche mapa. Cerca, 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 cerca. ¡Ah! Hijo de tu puta madre. Cerca, 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 cerca. Lo bueno que esa madre... Muy bien. Espérate que baje. Acá me alegre. Subió, güey. Ah, déjame, pinche perro. Deja que baje. Y ya que aterrice... Le das. No, me pusiste. Estoy perdido. No, joder. No, no mames. Ah, ¿por qué sí me mía? Qué buena pinche ayuda. ¡La bomba, pendejo! Ya lo tengo. Ya lo sé. Ah. Ya. Prácticamente me lo eché yo solo. Te la pasaste perdido. No, sí le pegué tantillo. Creo que me da un puto de señalas pedorro y no me encontraba, güey. Listo. Creo que eso es lo más lejos que hemos llegado, güey. No, no. Sí, sí pasamos la vez pasada, güey. Ya salimos los dos, a huevo. Sí, pues ahora sí fue un trabajo. Mira, me dieron una vida. A huevo. Puto. Puto. La música, la música. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La música, güey. La mamada. Uh. Trata de guardar en Flame Tower, güey. Sirve un chingo contra el enemigo final. Ok. Hola. No, mames. Ay, no, mames. Si ni siquiera me tocó. No, qué buena. Ay, fui yo. No, mames. Laser. Y el Brutboa. Ah, no. Este es Demetra's Luck. No, no, no. Coño. No me toques las bolas. Cuidado, cuidado. Las pinches moscas esas. Cómo me cagan las bolas, güey. No, mames. Son un castre, güey, esas madres. Muérete a la chingada. No, estás mamando. Aguas, 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 aguas. Vamos bien, vamos bien, creo yo. Este se quita, se quita. Ah, cayó sin mirar. Ah, no, me hizo nada. Chingar a tu madre. Aguas. A este baboso, la idea es hacer esto. Ya me había agarrado, coño. No, chingada madre. No. Mi última vida. Tú matas. Tu bomba, baboso. Tienes una bomba, ¿no? No, es que es mi última vida, güey. Ya. Ahí estás. Sí, a mí también es mi última vida, güey. Aguas. No, 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 mames. No, 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 mames. No, mames. No, ya no tienes vida de qué robarme, papi. Rayos. Guérate una vida, güey. A ver. Ay, coño. Sí, 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 sí. Tiene frío ese, cabrón. Hombre, no mames. Nos quedó un continuo, ¿no? No, eran siete. No, eran siete vidas. Y tres continuos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo bien esta vez. Voy a tratar, voy a tratar de que... ¡No! ¡No! Uy, que me dure el pinche lanzallamas por el final. Pero hasta crees. ¡Ay, coño! Ok. ¡No, mames! Agarra toda esa mierda. ¿Cómo se quiere agarrar esa cosa? ¡Ah! Pensé que me agarraba. Yo también pensé lo mismo hace rato. ¡Chingar a tu madre! ¡Chingar a tu madre! Me lo hice para los pichos pollos esos volados. Sí. De ahí llegas, güey. ¿Cuáles pollos son las putas mojas? De ahí llegas, güey. Y del piso. Pichos pollos esos, madre. Pichos fetos. Con alas. Son las crias, los que salen del huevo, güey. Pichos pollos todos feos. ¡Ay, coño! Lo creerás o no, pero el que sí se acabó este juego, güey. Fue mi papá, güey. Y solo, güey. Míralo. Pues ya sabes, mi papá pinche enfermo también. Que lo aprendió todos los códigos. Cuidado. ¡No! ¡Chinga! ¡No! ¡Ay, a muerte al arme! ¡Ay, a muerte al arme! ¡No! ¡Me salió! ¡Mira a la madre! ¡Ey! ¡Qué, qué, qué! ¡Me estoy agarrado! ¡Venta la vida! ¡Me soltó! ¡Finche vato! ¡Meh! ¡Me quería! A ver. A ver si estamos los dos. Yo no supe que era para acá. ¡Quítate que te vi! ¡Quítate! Tenés cuidado porque luego avienta. ¿Tienes una mamá tú también? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Muéretele. ¡Muéretele! Me siento que no se pone rojito con amarillo. No, ¿verdad? No, creo que solo hay que llegar hasta arriba. A ver... No sé, no recuerdo la verdad. No, me dieron el tobillo, güey. Pero según yo, este no es el jefe. No recuerdo la verdad. No lo creo, no estamos haciendo nada. Aguas. Ahora sí. Espera. Aguas, aquí va. Ya te imaginás lo que va a hacer, ¿verdad? Ahí está. Debimos haber guardado las pinches granadas. Ah, los dos, los pendejos. Se robó una vida y a la verga. ¿Qué? ¿Por qué me caí? No mames, si yo estaba agarrado. Ya valí pito yo, güey. Está en tus manos. No, pues ya bailó. No, ya. Mira, si lo matamos, güey. Lo maté, me morí. Empate, eh. Y trao. No, no mames. Bueno. Por eso se fue. Valió la pena. Dijimos que era un reto. Nunca dijimos que lo íbamos a terminar. Dijimos lo que aguantemos. Así que, banda, si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, suscribirse, comentar. Y si les gustaría que siguiera trayendo estos... Estos especies de retos de juegos difíciles de Super Nintendo o de cualquier consola. Pues creo que casi jalaría más con estos tipos de juegos, ¿no? De consolas viejitas. Sí. Pongan su juego, nos vamos a pasar. Y pues lo vamos a pasar perdiendo, pero bueno. Estuve en compañía de Grow Hell Gameplays. Y nos vemos en la próxima. Chao.